El papito está allá y le da el premio. Él identifica personas, usted le da el nombre de la persona y él va donde esa persona y es que ya ha ido varias veces allá, que esa persona lo quiere, lo estimula dándole un mecato, o sea, un pedazo de galleta, de tostada. Y ya más adelante se le compró la canasta y de ahí varios clientes se fueron enseñando que él fuera y le llevara. No es a todo el mundo y él los clientes los identifica, es por el nombre de la persona. Muchas gracias, Eros. Es un perro muy inteligente, muy calmado. Ese es el que viene por acá, nos hace domicilios, más en esta época como tan mal. Él hasta ha estado pendiente de todo. Cuando uno a veces por casualidad le toca ir a la tienda, uno lo ve que llega con su canasta. Permiso que tengo otro domicilio que llevar. Es un perro maravilloso. Es un perro maravilloso. Es un perro maravilloso. Es un perro maravilloso.